¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Vamos a conversar sobre un tema que es muy importante para toda Venezuela y es la gerencia de riesgos. Hoy nos acompaña la gerente de operaciones de ARC Group, la licenciada Livia Herrera. Porque este ha sido un tema que nos han pedido mucho a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia todos. Y también, muchísimas gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos por allí. Dado que ahí tenemos una sección que ha tenido muchísimo éxito que se llama Fitness Financiero. Esa sección ha agarrado mucho auge y queremos hacer una combinación de salud física y también de salud financiera. Por eso está con nosotros Livia Herrera para que hoy conversemos sobre gerencia de riesgos. Bienvenida, Livia. Gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Fíjate, quisiera comenzar por definir la palabra gerencia, que aquí lo usamos muchísimo. Y es interesante también tener los conceptos que cada uno de nuestros invitados tiene sobre esa palabra. Sobre todo porque de eso se trata tu programa, Rafael. Gerencia para Todos. La palabra gerencia fácil y sencillo se utiliza para denominar al conjunto de empleados de alta calificación que se encarga de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa. Básicamente, no empresa legalmente constituida con RIF y registro y todo el cuento, sino más bien todo aquel ente organizado para cumplir unos objetivos. Muy bien. Por ejemplo, la gerencia de nuestras casas. Es correcto. Para colocar un ejemplo. Fíjate, también es interesante determinar dentro de la palabra gerencia los tipos de gerencia. ¿Qué conceptos tienes al respecto? A ver, podemos encontrar gerencia patrimonial, que es aquella donde los puestos principales y los cargos de mayor jerarquía en una empresa están en manos de los propietarios de la empresa. Luego, también tenemos la gerencia política, donde esos puestos se asignan a las lealtades políticas, a personajes políticos. Y está la gerencia por objetivos, donde los esfuerzos se dirigen hacia una meta en común. Está muy bien. También es importante que abordemos el concepto de gerencia, porque en él está implícito el futuro de las empresas. ¿Por qué? Es la unidad que se encarga de que los integrantes de cada grupo constituido subordinen sus deseos individuales para alcanzar los objetivos comunes de ese grupo. Para eso, la gerencia debe aportar liderazgo, conducción y capacidad de coordinación y organización. Mira, vamos a entrar de lleno en el tema de la gerencia de riesgos. Bueno, vamos a aplicar estos conceptos gerenciales al manejo de los riesgos, que es una preocupación de las personas, las familias, los estudiantes, las amas de casa, los empresarios. Vamos a tocar eso al regreso de la siguiente pausa. Ya regresamos en Gerencia para Todos. La estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas ejecutivo, finanzas, mercadeo, tecnología de la información y telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en psicología y liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.